Tengo que moverlo Tengo que moverlo Bueno, bueno Baja, motor, next Luego Tengo que ver Bueno, esto es por el interior Así también Tengo que ver Tengo que haber jugado La hombra de arriba Ahora la de arriba ¿Qué va a hacer? Da luego Ok Buenísima Tira un humo, tira humo No tengo Te veo murtada, hasta que se muerde Están adentro Ven, ven, ven Cuidado, cuidado Están adentro Tiene tiros, Leia Ya me vio Entren, entren Tanoket Tanoket Tanoket, entren Acuérdate que va gente Si Oh, otro Buena Buena ¿Salió? Si, aquí Ya tiene que morir, automático Mil Yo no tengo kit Yo te comparto, yo te comparto Yo tengo dos Hay un cubo ahí No hay un cubo ahí No hay un cubo ahí No hay un cubo ahí Ahí va bajando uno, va bajando uno ahí Lo viste No lo veo Lo tumbate Claro Hay otro arriba, más arriba Bajando Uhhh Buenísima Coordinación Coño Hay uno enfrente mío Hay uno enfrente mío Espérate line, cúbrete, cúbrete, cúbrete 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 Hay uno enfrente mío Voy Lo veo Tiene tiro Tiene tiro Mierda, loco Va a salir ya de granada Mierda, loco, va a salir ya de granada Ya me ha quedado uno ahí Atrás Buenísima Coño Buenísima Buenísima Coño Bueno, aquí hay gente Matador, tienes uno arriba Arriba, arriba tuyo, sí Tentarán, aquí tú Hay uno no quede en el techo Hay uno no quede en el techo Matador, por la orilla, por aquí Yo creo que había uno Vamos ahí Aquí, aquí hay dos Y aquí en el techo hay uno Hay dos aquí, eh Sí Hay dos ahí con el murito Y hay dos ahí por la escalera afuera No, el de la escalera afuera yo lo tumbé No, ya lo pararon No, pero ya lo levantaron Lo veo Y hay otro por fuera Está aquí por el monte Ya lo vi Ya lo vi No, mira Por ahí Hay uno por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Marcalo Lo de arriba, ya Ya ve, hay un ojo a este, ve Este no parece muerto Aquí en el techo Toma en la que... Estaba vivo, oíste ¡Ay, no! Me tiré! Uy, puta mierda Ay, pensaba que no se lo abrí No, 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 no No, 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 no Cuidado Ya, cayó Aquí, ya había dos, ya había dos Voy, voy, voy Voy, voy Afuera Ay, si, deja en la grosa Tengo un ampliador rapido y un sniper Ampliador rapido tiré Mira que es la TNB Vamos, vamos, vamos Ya estoy ready Tire el ampliador rapido y cuatro Vamos, vamos, hay cuatro, mira aquí Muy mal, ven para acá, ven para acá Hey, me va a dar a mi No, no, no Ay, Dios mío, casi me da, muchacha Maté uno ahí en la casa Tira Ahí Barber, mira a Barber ahí Mata está Barber, el navegador Uh-huh, sí Hay otro más, mira ahí, ahí Ahí Sur Señores, cuidado con vato, que el vato pega pila con car El vato está aquí Ellos están looteando de trabajo Están atrás del No, no No, no No, no No, no No, no Aquí, aquí, atrás de piedra Granada, granada, aquí, atrás de piedra Please Una ¿Dónde? De naranja, naranja, sí Please Ay, la tienes encargada la puta mierda, sin querer No, no Buenísima No, no No, no Ok Hay otro más No 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 Ya uno No 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 ¡Ay, lo viste justo en este tiempo y me tiro! ¿Quién llega abajo allá?